Aprovechando que estamos aquí en el hogar de la media inglesa, quiero hacerles una pregunta a Nacho y a Ilie de las difíciles. Va sobre Harry Kane y su nivel. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. ¿Qué tal Nacho? ¿Qué tal Ilie? Encantado de estar contigo. Igual de bien que en el vídeo de antes, ¿no? Exactamente. ¿Habéis visto, chicos, que van uniformados? Este es el uniforme otoño-invierno de la media inglesa. Color West Ham, no quiero decir nada. Sí, porque no están viendo a nuestro técnico Raúl, que va igual. Y su ordenador también. Color vino también, que hay que decir. Burdeos. Hoy estamos aquí para hablar de Harry Kane con la pregunta que todos nos hacemos y quiero saber vuestras opiniones. Evidentemente, en el Tottenham es uno de los mejores delanteros del mundo. Creo que puede decir cualquier tipo de partido, cualquier tipo de eliminatorio y hacer daño a cualquier rival. Cualquiera. Esto sería igual fuera de Inglaterra, funcionaría igual de bien en un Bayern, en un PSG, en un Madrid, en un Barcelona. Me da igual el tipo de equipo. Me refiero a la liga y a la diversidad de destinos que ahora hay ahora mismo en Europa. A mí me surge la misma duda que con Gareth Bale. En el sentido de que creo que Kane, el rol de Kane, ya no solo en el Tottenham, sino en Inglaterra, es un rol de un líder cómodo. Es decir, Kane no tiene madera de líder en cuanto a actitud en el campo, pero luego en el juego es un jugador que sí consigue liderar a su equipo a través de sus características. Es un líder en estilo Messi. Exacto, yo lo definiría un poco así. Es un chico, vamos a decir, formal, es un chico que no es para nada extravagante. Además, pero luego en el juego es un jugador que implica a todos los demás, es que de verdad que genera un ecosistema a su alrededor y todo el mundo es parte de él porque está Harry Kane. Si no estuviera Harry Kane, el juego del Tottenham cambiaría totalmente. ¿Qué pasa? Que yo cuando vi a Bale en el Tottenham, veía un poco ese perfil. Un jugador también que estaba tan cómodo en el Tottenham que podía ser líder e incluso sacar de dentro esa garra que luego en el Real Madrid nunca la he visto. A Bale luego he visto un jugador que nunca ha cogido las riendas porque no sé si no le han dejado o él no ha querido, pero he visto que se ha desvanecido ese carácter de líder. Y yo creo que en el caso de Kane podría pasar también porque fuera de... ¿Tú crees que si no es líder y no es el centro del ecosistema del equipo puede caer? Es complejo. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque yo a Kane ya le digo, le veo una personalidad muy parecida a la de Bale y a Bale ya le he visto cuando ha salido de Inglaterra. No creo que haya hecho una mala carrera en el Real Madrid, pero sí que me esperaba más como líder. Es mejor de lo que está pareciendo. Exacto, porque yo le veía en el Tottenham y en el Tottenham era un jugador de pura sangre también. Un jugador que incluso en cosas tan simples como celebrar un gol nunca los ha celebrado como los ha celebrado en el Tottenham. Entonces yo creo que fuera de su ecosistema me cuesta ver a un Harry Kane que digamos que tome esos galones y lidere como lidera en el Tottenham. Antes de responder te voy a echar un capote porque has dicho que Garazbelli en el Tottenham y en Inglaterra, te refieres al fútbol inglés. No, porque alguien te dirá, no, porque alguien te dirá, no, juega en Gales. Aquí no hay haters, en Diario de Empresía Deportivo entienden nuestros fallos. Es que Nacho sí tiene muchos haters, con razón, por otro lado. En Gales es lógico que si Bale no lidera en Gales. Claro, entonces yo opino dos cosas sobre el tema de Kane. Yo creo que ser líder o no ser líder no es tan importante. Creo que en un fútbol tan globalizado como el de hoy en día creo que sí puede haber cierta movilidad internacional. No creo que se acuse. Ahora tiene a Pochettino, podría tener a Pochettino en otro club, en otra liga. No creo que haya tanta diferencia ya entre ligas, la verdad. Yo sigo creyendo que hay un poco de ritmo, de comprensión. Siguen persistiendo algunos tópicos. El fútbol inglés, que es más directo, el tal, no sé qué. Yo creo que hoy en día en el fútbol inglés te encuentras la diversidad de estilos que te encuentras en la liga española. Sí existen ciertas diferencias, incluso por un tema geográfico. Otro día si quieres podemos hablar de esto, es muy interesante, pero hay países donde hace más calor. Es verdad. Y el ritmo... Soy consciente de que hay países en los que hace más calor que en Inglaterra. Y entonces eso influye, por ejemplo. También influyen las dimensiones del terreno de juego. Influyen en la personalidad de los futbolistas. Por eso. Influye el césped, influye el clima, en fin, influyen muchos factores que hacen que las ligas sean diferentes. Pero creo que ya no existen las diferencias que existían antiguamente. Entonces yo creo que en este sentido sí que es, digamos, exportable. Digamos, Kane, como si fuera un producto, es exportable. No creo sea tan importante que sea líder. Me genera más dudas un tema que ya habéis comentado, que es el tema personal. Normalmente los ingleses se exportan mal. Desde la época de Ian Rush. Es que han funcionado mal. Primero en el calcho funcionaron muy mal. Sí, pues a eso iba. Ian Rush, Paul Gascoigne, Beckham, Bale, mal. McManaman fue el que más o menos funcionó mejor. Owen o Sutra. Sí, pero Owen muy poquito. Hay una frase de Ian Rush muy buena. cuando vuelve a Liverpool después de pasar por Italia. Le dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue Italia? Dice, uf, muy mal. Es como si fuera otro país. Es un poco esta es la idea. Es un poco esta es la idea de los ingleses. Es decir, los ingleses, claro. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Las características, la idiosincrasia de cada país. Es una isla. Y yo su comportamiento es muy insular. Entonces, en este sentido, les cuesta aprender el idioma. Les cuesta adaptarse a otras costumbres. Les cuesta mucho todo. Entonces, en este sentido, yo tengo ciertas dudas de si, por ejemplo, Kane, pues se va a la Juventus, se va al Real Madrid, se va al Paris Saint-Germain. Yo no sé si va a ser muy feliz, si va a adaptarse muy bien a su vida personal. Y si la vida personal no funciona, difícilmente rendirás en el campo. En el terreno de juego, yo creo que ese rol de liderazgo se asume de forma natural. Es decir, yo creo que un equipo, al final, acaba jugando para el jugador bueno. De forma un poco natural. Y él puede ser un líder silencioso en el sentido de, por ejemplo, trazando esa comparación que yo siempre he planteado. Karim Benzema me parece, a nivel futbolístico, uno de los líderes silenciosos de la última etapa en el Real Madrid. Y no demandaba demasiado al rival. O sea, a sus compañeros. Lo único que demandaba es saber que tienes que compensar ciertas limitaciones de agresividad, de velocidad, con otros futbolistas. Y normalmente los equipos grandes tienen jugadores que pueden compensar. Claro, el tema es, si no hablas el idioma, por ejemplo, es decir, Beckham podría haber sido un líder en el Real Madrid sin hablar español con su... difícil. Y era capitán, fue capitán inglés, por ejemplo. Owen, bueno, nunca fue un líder. McMahon tampoco. Bale sí que era un líder, como bien habéis comentado, en el Tottenham y en Gales. Y no lo es en el Real Madrid. Entonces yo creo que ahí efectivamente se produce una brecha y una ruptura que yo no sé si Kane sería capaz de sobrellevar. Yo desde luego creo, lo podemos replantear de otra forma. ¿Dónde rendiría más? ¿En un equipo de la Premier League o en un equipo extranjero? Posiblemente rendiría en un equipo extranjero, posiblemente rendiría más en un entorno conocido como Tottenham o en el Manchester United o en el Chelsea. Yo por poner la nota positiva, sí es verdad que lo hemos tocado un poco por encima. El caso de Pochettino, Pochettino ya lo ha preparado para un supuesto salto. Sí, es verdad. Y si fuese con Pochettino, mejor todavía. Ahí entonces no cabe duda de que Pochettino lo haría absolutamente protagonista. Pero es verdad que Harry Kane, estamos acostumbrados a ver a muchos delanteros ingleses que son rematadores y son excelentes rematadores. Pero Harry Kane tiene un concepto táctico del juego. Es un jugador que sabe caer a banda, sabe relacionarse con jugadores como Kane. A nivel futbolístico, yo creo, y así como conclusión, me parece que lo habéis expuesto fenomenal. A nivel futbolístico, Harry Kane no es inglés. No es inglés. Podría representar ciertamente lo que es la Premier Moderna, con entradas como Klo, como una Yemeni, antes Wenger, Mourinho, Guardiola, etc. Mucha variedad, pero es un jugador que podría haber nacido perfectamente en España, sobre todo por lo que hace fuera del área. Luego el remate dentro del área es nacido en las islas, porque es brutal ahí. Yo no pienso en un delantero inglés tradicional que cuando vea que la circulación se atasca, coja él y baje a recibir diciendo, vamos a mover esto. Es que los ingleses ya no hacen ese movimiento, pero es que encima él lo hace con sentido. O sea, entiende lo que pasa, es un delantero continental fuera del área y dentro es inglés, es una mezcla entre la liga inglesa pasada y la Premier League moderna. Está bien. Pero es verdad que pese a todo esto, las personalidades importan muchas veces más que lo futbolístico. Al final somos personas, aunque sean profesionales también, y eso pesa muchísimo. Así que ahí podemos lanzar las diferentes opiniones que tiene Nacho, que tiene Ilie. También muchísimas gracias por... dejaros avanzallar por esta pregunta siempre complicada. Siempre nos gusta hablar de Harry Kane. Sí, un placer, un placer, como siempre. Ha sido un pequeño atraquito, pero tenía ganas de plantear esta cuestión, porque a mí cuando me dicen por Twitter, o me decís por Twitter, es que Harry Kane es inglés, yo digo, mi, 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 mi. Y es verdad, futbolísticamente no, pero a nivel vital sí. En todo caso os quiero leer aquí debajo, en la cajita de comentarios, vuestra opinión. ¿Creéis como ha dicho Ilie Ha utilizado el término exportable En el caso de Harry Kane ¿Puede hacerlo bien en la Bundesliga, en el Calcio, en la Liga O le costaría más por ese aspecto personal O mismamente porque creéis que Futbolísticamente no se adaptaría Nos leemos, debatimos como siempre Y espero, ya sabéis chicos, que le deis al like Lo compartáis y os suscribáis Y activéis la campanita si os ha gustado el vídeo Porque aquí en Diario de Emprendista Deportivo El fútbol nunca se acaba ¡Suscríbete al canal!